Todas las voces y sus protagonistas en Toco y Me Voy Polideportivo. 13-20 minutos, continuamos en Toco y Me Voy Polideportivo. Agradecemos la comunicación telefónica con Fabián Vargas, Director de Infraestructura y Mantenimiento del Estadio Provincial Malvinas Argentinas, sub sede de lo que será este Mundial Sub-20 de fútbol. Fabián, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer, como siempre, poder dialogar con usted. Y claramente lo que queremos saber, todos los mendocinos, es cómo está el estadio. Sabemos que está en un proceso de resembrado. Y la intención es que llegue en óptimas condiciones a esta cita tan importante, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nosotros hoy, con la excusa del Sub-20, más motivado todavía. Pero estábamos justamente transitando en esta semana jornadas habituales para el Estadio Malvinas de tener la resiembra otoñal. Comenzó esta semana, luego del último partido de Bodo y Cruz, el pasado lunes. Y el martes comenzamos y ya estamos en la etapa final. Se podría decir que hoy, ayer hicimos el primer riego de esa resiembra, hoy el segundo. Y, bueno, esperar que germine y salga el nuevo pasto el que va a afrontar las instalaciones para todos los compromisos de invierno. Fabián, sobre el pasto, que quería consultarlo. En su momento se habló de un hongo y había preocupación porque se vían algunos manchones cuando asistíamos al estadio provincial. ¿Esto ya se descarta pensando ya en esta cita mundialista? Sí, en realidad, mira, permitime una pequeña corrección. No tuvimos un hongo. Lo que tuvimos en realidad hubo una discrepancia entre dos semillas de bermuda, que es, si se quiere, una chipica de alta calidad, pero que crecieron a destiempo. Se pudo corregir muy tardíamente, porque Gode Cruz, de hecho, tuvo que afrontar dos compromisos con unos manchones graves, así como lo manifestaba. Pero nos sirvió también para adelantar unos trabajos de micronivelación que hicimos hace ya casi tres semanas atrás. Pero por esas cosas de la vida, a esa altura, todavía no sabíamos de esta posibilidad del sub-20. Creamos impecablemente el caldo de cultivo para una mejor siembra que se vio manifestada en la revisión técnica que tuvimos el pasado viernes con la gente de FIFA. Por ahí digo, una situación que en su momento era adversa para nosotros, nos determinó afrontar con tarea de correcciones, estar en óptimas condiciones para este momento que hoy nos toca vivir. Y entendiendo también su función y durante tantos años como responsable allí en el Estadio Provincial Malvinas Argentinas, es trabajar verdaderamente las 24 horas para llegar en condiciones y encima con un tiempo que no va a acompañar, por la época del año. No, mirá, la resiembra de otoño se hace en otoño, justamente en esta época. Sí vamos a estar a contraturno porque nosotros, lógicamente, para la segunda quincena de mayo tendríamos que estar con la variedad serpitosa full, pero va a tener los tiempos biológicos necesarios como para llegar. Es esperable que esté verde impecable para el primer partido, como lo tendría que haber estado de no surgir este sub-20 para Godoy Cruz en el torneo habitual. Lógico, lógico. Fabián, y sabiendo y entendiendo que usted estuvo en contacto directo con los vedores de la FIFA, como lo ha estado en su momento cuando han venido de la Comebol para la Copa América y finalmente no se disputó, y como Mendoza lo fue en aquel Mundial 2001, ¿qué es lo que exigen los vedores cuando van y se presentan en el Estadio Provincial? ¿Cuáles son las exigencias para ser sede, ni más ni menos, que de un Mundial? Bueno, mirá, tendríamos que desglosar algunos detalles. Por ejemplo, sobre el campo de juego, que era como comenzamos hoy la entrevista, se la testea a nivel de uso del jugador, a tracción, a drenaje de agua, a altura, a cepitosa, a densidad de paso. Afortunadamente, en las revisiones que tuvimos técnicas de la semana pasada, cumplimos sobradamente todas las exigencias que teníamos para la alta competencia internacional. En otro sentido, ya cuando nos salimos de lo que es el campo de juego, pasamos a nivel de tribunas, por ejemplo, lo que piden es estandarizar, diferenciar los usos entre populares, platea, platea de chavos y demás, pero a su vez entre prensa, invitados especiales, lo cual, bueno, en el tiempo cataloga las mejores ubicaciones y demás para los distintos usos que se va a hacer en cada jornada deportiva. Perfecto, perfecto. Y a eso le sumamos también lo que es lo periférico, ¿no?, que son los accesos al estadio, la logística, el alumbrado. Exacto. Nosotros, afortunadamente, en todo lo que son la periferia, playa, acceso principal y demás, ya veníamos heredando un bagaje de lo que fue prepararnos para la Copa América, que si bien no se hizo, la tarea la cumplimos igual. Por ejemplo, nosotros desde esa oportunidad comenzamos a hacer toda la iluminación de playas y acceso con iluminación LED, tecnología LED, la cual hoy la podemos gozar. Si vos recordás, a lo mejor, lo que era este estadio hace unos dos años atrás, teníamos iluminación, pero antigua y mezclada entre lo valvular de halogenado a mercurio, se veían esos colores amarillos y blancos entremezclados. Veías, pero hoy se puede ver una presentación impecable de iluminación LED. Sí, sí, sí. Y hemos aprovechado también desde las torres de iluminación del Malvinas de reforzar esas iluminaciones con proyectores de largo alcance y se ha reforzado mucho más. Y de hecho, estamos pensando en seguir reforzando y en seguir en ese camino, de iluminar con proyectores de alta gama para reforzar los accesos, entrada y salida del público principalmente. Inclusive también las mejoras que se han realizado en la zona de cabinas, el tema de Wi-Fi, de conexión, en la era tan moderna que conecta, y más en una Copa del Mundo. Y antesala lo que va a hacer también, que no tenemos que descartarlo, Fabián, porque va a tener muy poco descanso después del Mundial, porque automáticamente está el partido de los Pumas en julio. Entonces, la verdad que tiene que estar a la altura de eventos tan importantes que requieren mucho sacrificio, ¿no? Sí, mira, la verdad que si bien vos decís vamos a estar con mucha premura, pero tenemos, aunque uno crea, más de 20 días, vamos a tener el tiempo necesario para hacerlo bien, ya que las instalaciones están en óptimas condiciones. Es decir, transformar hoy el campo de juego del lineaje que tiene, de fútbol a rugby, es una tarea totalmente realizable. Si tenés en cuenta, el personal con que contamos tiene experiencia. Nosotros hemos llegado a tener la posibilidad de convertir la cancha de rugby a fútbol en 18 horas, que en algún momento los antecedentes nos avalan que lo hemos podido hacer. Lógicamente, con todo el amor, el cariño y la tecnología que nos permite la habilidad que tiene el personal, que en la mayoría de los casos ya tienen experiencia en el tratamiento del campo de juego, en delinear, cortar, regar y demás. Es decir, no hay personal. Yo últimamente cuento con un bagaje de personas que tienen un caudal a favor, un valor agregado que es la experiencia. Fabián, ¿y se pidió también por parte de los veedores, más allá de que se sabe que van a utilizar otras canchas como auxiliares, la cancha auxiliar del Estadio Provincial Malvinas Argentinas, para algún selectivo, para alguna selección que trabaje allí, priorizando pura y exclusivamente los partidos en el Malvinas? No, no. Dentro de lo que es el predio, nuestras hectáreas, solo está abocado a los compromisos oficiales. Va a ser partido, nada más. Habrá eventualmente jornadas de reconocimiento, como es habitual, pero solo va a haber competencia oficial. No hay entrenamiento dentro de las instalaciones del Malvinas. Bueno, estamos expectantes nosotros para saber cuántos partidos se van a jugar allí, cuántos grupos y cuántos selectivos van a hacer sede aquí en nuestra provincia, sobre todo por el tema turístico y hotelero. Así que estaremos seguramente atentos a esto, pero sabemos que el Estadio Provincial está con los brazos abiertos para recibir una vez más una Copa del Mundo, y por algo ha sido elegido entre las cuatro sedes para la Copa, ¿no? Sí, te cuento que en mi lado, que me tocó acompañar la inspección, era satisfactorio ver cómo en cada item que ellos querían cotejar daba el ok, el óptimo y el sobrado para las necesidades que necesitaban afrontar. Así que bueno, pero por ahí digo, esto no lo hace solamente este staff. Nosotros somos conscientes que hemos heredado una tradición de trabajo de cuatro décadas. El Estadio Malvinas, si lo ves fríamente, todavía conserva en líneas generales su tradición, no se ha modificado. Tenemos el mismo hormigón de hace cuatro décadas en algunos sectores, solo se ha ayornado, pintado o solo redecorado, pero estructuralmente tenemos la solidez de una construcción de hace cuatro décadas y está majestuoso. Sí, señor, exactamente, y va a seguir avanzando seguramente. Fabián, como siempre es un placer poder dialogar con usted, gracias por el tiempo y seguramente con el transcurrir de los días y de los meses seguiremos en contacto para conocer cómo está nuestro Estadio Provincial, uno de los estadios más importantes de la República Argentina que va a albergar este tipo de eventos internacionales. Cuando gusten, aquí estamos. Un abrazo, señor. Cuídense mucho.